A la primera pregunta de la segunda ronda de cuatro preguntas Y decimos ¡A jugar! Ok, vamos a ver El primero que presiona el botón tiene la oportunidad de decir la más popular Y la pregunta es, buscamos cuatro respuestas posibles Y dice, algo que se pueda encontrar en una despedida de soltera La familia de San Isidro presionó primero Vamos a ver Stripper Stripper, producción Sí, tenemos los strippers con número uno en cuarenta y cinco puntos Así que nos vamos a jugar con la familia de San Isidro Anelita, dígame usted, algo que se puede encontrar en una despedida de soltera Bebidas al cohetas Bebidas alcohólicas, ¿tenemos bebidas alcohólicas? Es que a las que vos has ido pura borracha Las amigas tuyas y por eso es que no falta el alcohol Pero la gente de San Isidro presionó más humilde No toma Así que primer strike Vamos a ver con Sou Sou, ¿qué se puede encontrar en una despedida de soltera? Tiempo, tiempo, tiempo Oh, qué fácil está La están dejando ir y suman en segundo Ok, vamos a ver para la familia porque están preparando el robo de puntos Los robo de puntos Vamos a ver Vamos a ver Última oportunidad O sea, último strike que les queda Y vamos con Desmeretukas Algo que se puede encontrar en una despedida de soltera Un tubo Un tubo Un tubo Un tubo Un tubo de agua 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 Vamos a ver Ya tienen Planeando Ya saben lo que van a decir ¿Qué oyes ha dicho usted? Comida Comida Un tubo de agua ¿Cuándo has ido a uno? Al humo bol contratos Un tubo de agua Un tubo de agua Un tubo de agua Un tubo de agua Ok, vamos a ver 시�iten ¿Vamos a ver el público, qué dice? Comida Padra Susita ije ¿Me gustaron? ¿Bravo Gracias Ha ido a una Vendiendo baile mujeres, hombres vamos a ver lo que importa aquí es la respuesta de Denver así que Denver, redoble por favor y baile vamos a ver si se encuentra en la lista me dice por favor producción si está si está y era música con 10 puntos y la que faltaban era juegos y regalos que fácil estaba así era una despedida bueno entonces ni modo yo creo que si hubiera hecho un tubo de baile ahí si, pero solo dijo un tubo tubo de cañería de agua tubo de bombeo un pvc pvc las casas tienen eso no es muy general así que la familia de la delicia se lleva los primeros los nada más y nada menos que los primeros cincuenta y cinco puntos cincuenta y cinco puntos entonces vamos a la segunda pregunta se siguen todavía ok segunda pregunta de esta ronda y decimos a jugar ok vamos a ver usted ya estaba acompañada usted ya estaba acompañada no no vaya entonces pero novio si ha tenido verdad ok ha tenido suegra así que por lo tanto vamos a hacer la siguiente pregunta algo que las suegras critiquen de sus mueras la familia de san isidro presionó primero por lo tanto nos vamos a jugar con canelita que que no pueda tortillar ahí está salido que no pueda tortillar que no pueda tortillar que no pueda tortillar se encuentra en la lista si está ahí la respuesta es la número dos con veintiocho puntos no sabe cocinar vamos con Candy tiene la oportunidad de decirnos la más popular de las suegras que es lo que una suegra critica más de una nuera que sea huevonas o que no pueda cocinar ok que sea Aragana está en la lista si está con diez puntos y como canelita dijo la más popular nos vamos a jugar con la familia de san isidro vamos a ver seguimos aquí con show show qué es lo que las suegras critican más a menudo de las nueras que no sepa lavar ropa ¿está en la lista? no primero está y vamos a ver con el tucán Bruno el tucán y la pregunta dice algo que las suegras critiquen de sus nueras que sean de cuidados que sean de cuidados en general o algo específico en general de cuidados de las cosas de de la pareja de que no le tengan planchada a rojo ¿a quién pues? a la pareja ¿y quién es la pareja? a la cumbre ¿quién es la pareja? para la suegra 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 es que si va es que la macota que se detallaron como que no podía hacerlo ¿no? pero como dijo por ahí es lo que hay ok si vos sos la pareja de tu esposa y la suegra de ella por eso la suegra critica que no le tengan planchada a rojo ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? a la mujer a la mujer ¿a la mujer? jajaja 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 es la nueva la nueva la nueva ok la suegra te la voy a poner así la suegra la suegra de tu ex mujer es ¿quién? jajaja 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 no la suegra de tu la suegra de tu ex mujer según tu estrada no espéreme espéreme es que solo tienen que decir la palabra clave pero ajá la suegra de tu ex mujer ¿quién es? caso perdido tu mamá por lo tanto ¿a quién te cuida? ¿y quién sos vos? el esposo el extraterrestre el extraterrestre es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto el hijo correcto y está no cuida bien a su hijo con 38 puntos número 1 así que tiene todavía la oportunidad de seguir jugando vamos a ver chica es que a mí díganme la madre de chica cuidado con el tiempo también el tiempo en juego es que les voy a explicar para que entiendan estamos buscando sinónimos ¿verdad? y él dijo la palabra que es descuidar que no cuida lo que le faltaba nomás decir al hijo entonces tratamos de sacarle a él a quien se refería lo habíamos hecho en la ronda también anterior porque solo tenía que decirlo al hijo pero si descuidado si y es no cuida bien a su hijo que es descuidado ¿verdad? por lo tanto solo tenía que decir que era mi hijo porque era la suegra de la nuera ok ahora vamos con vamos con Sandy ¿cómo se vista? dice algo que la suegra critiquen de su nuera ¿cómo se vista a su nuera? ¿cómo se viste la nuera? no esa creo que es la única que le puedo decir en la febrera de la Angie vaya segundo está y ahora preparan aquí a la la no pueden hablar ahí la pareja la familia ahí y a mí ¿qué me importa? no hablen ahí la familia y ahora venimos acá con la familia de San Isidro de nuevo y le toca a Canelita Canelita el último última oportunidad si no responde bien nos vamos a considerar como de dígame usted algo que la suegra critiquen de su nuera que no de hacer limpieza que ¿cómo? como aseada ¿ah? como aseada aseada bueno eso lleva en Aragana que ya lo había dicho anteriormente ¿está lista? no por lo tanto tercer strike y nos vamos con el posible robo de puntos y le preguntamos a usted Margana ¿en qué hubiese respondido si fuera o dependiera de usted? que no sea aseada que no sea aseada ¿creenias? yo digo que no se arregle que no se arreglen el que no se bañe que no se baña cochina vamos a ver el público ¿qué dice? ¿qué dice? su suegra ¿qué significa? ¿critica de ustedes? su suegra ¿qué dice? la casa que no dice que no dice que no dice que se vista corto que no dice que no dice que se levante tarde que se levante tarde ¿qué dice algo vamos a conseguir pero es lo que hay dice el hijo ni modo vaya, vamos a ver, aquí la respuesta que cuenta es la de Denver así que, Denver, teníamos dos respuestas todavía posibles porque eran cinco y han adivinado nomás, ya han robado tres si usted me dice una de esas dos, ustedes se llevan los puntos, ¿y son dobles? ¿sí? ¿no? ¿normales? normales, secretaria normales, mira Juan soldar palace mira Juan, lo que te encomendamos desde hoy como samoreños, era que no estuviera ahí, quitando el tiempo, la secretaria no, me estaba haciendo baño, hablando, pero, ay, Pau, Pau que te mato hijo, yo no lo estoy viendo, o era con Choco y no le estaba viendo así, ella, ella vi que también te hizo así, ¿eh? o que soy ya que te... mira Juan, mejor evitarte y unito para acá, porque es que no tienes que estar ahí, te lo dije hace rato, cinco o veinte, por favor y, y, ¿ustedes qué onda? ¿por qué no dice nada? pues si dijo que lo está distrayendo y nos tiene otra vez ahí, San Pau yo le dije, pero no me hables, me dijo a los leones ay, no, Dios mío vaya vamos a ver son puntos normales ahorita son puntos normales estoy hablando hace rato, hija ustedes tienen que estar en lo que están ok